Música Nos encontramos en el bodegón de Serafía y vamos a dialogar con Antonio Águila Él es el secretario de Mesa de Convergencia En esta jornada se celebra una asamblea, una asamblea del partido Vamos a saludarlo, Antonio, buenas tardes ¿Cómo estás? Pues bien, estamos bien Bueno, coméntenos, hoy celebráis una asamblea y en ella ¿Qué queréis compartir con la ciudadanía con el pueblo? Bueno, el orden del día o de los temas en que vamos a hablar son en primer lugar, pues la aprobación de las cuentas anuales el balance de situación que se va a publicar se va a publicar inmediatamente en nuestra página web Queremos que sea transparente, queremos tanto tratarlo aquí y que la ciudadanía conozca cuáles son nuestros números Por otra parte, comunicar también que el Tribunal de Cuentas ya ha revisado estas cuentas, están todas perfectas no hemos tenido ningún problema y bueno, pues así nos presentamos a la ciudadanía un grupo de gente que intentamos hacer una política que cambie un poco la política que creo que estamos consiguiendo que se cambie la política que se estaba haciendo en el Ayuntamiento de Almonte con transparencia a todo nivel luego también vamos a hablar de la política en general tanto a nivel local como a todos los niveles y bueno, pues proyectos de futuro proyectos de futuro estrategias de futuro para los próximos años Y le gustaría, Antonio compartir algo también con el pueblo esta asamblea es una asamblea abierta es cerrada coméntenos Bueno compartir lo que vamos a hablar aquí es decir, efectivamente es una asamblea abierta entonces, bueno pues lo que si vosotros estáis aquí pues más o menos vais a ver pues lo que se manifiesta pues cada cual, ¿no? Cada cual, cada miembro de mesa de convergencia o todas las personas que estén aquí Simplemente decir eso que creo que mesa de convergencia ha llegado con aire fresco con la idea de cambiar los modos de hacer política en Almonte creo que la ciudadanía está viendo está percibiendo cómo se está produciendo ese cambio y que, bueno que somos gente sencilla gente normal gente de aquí del pueblo que queremos hacer política para la gente del pueblo para la gente de Almonte el rocío y matar las calles Muchísimas gracias por atendernos unos minutos antes de la asamblea Gracias, Antonio Gracias a vosotros Gracias. 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 Gracias.